¡Vinente! ¡Vinente! ¡Inlísta va a la parte! ¡A la oficina principal! ¡Y el peor a estar capaz de creer! ¡Y el peor a estar bailando en este! ¡Somos sindaba, sindaba! ¡Que es su, que es su! ¡Que es su, que es su! ¡Que es su, que es sindaba! ¡Que es su, que es sindaba! ¡Prodicenum, predicenum! ¡Prodicenum, predicenum! ¡Prodicenum, predicenum! ¡Prodicenum, predicenum! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!